Música Buenas a todos, aquí Riven de MobileMinecraft Y este es el primer capítulo De esta serie en mi nuevo canal En CCA Entertainment O como sea Es el capítulo 76, sin embargo, de la serie en general 76 capítulos, es increíble Ya me acerco a los 100 Entonces Ah, vale, es eso Me acerco a los 100 capítulos ¿Quién lo iba a pensar? Hace más de un año que empecé esto Y aquí estoy, he cambiado de canal y todo Y... No, lo he estado haciendo, vaya Y... No me imaginaba que estaría tanto tiempo grabando estas cosas Pero al final Me encantó hacerlo, toda la gente que conocí y todo eso Y aquí estoy A las 7 de la mañana, 7.07 De fondo me ha sonado una cosa De un chat que he abierto para ver si spameo un poco el canal Eh... Son las 7.07, sí Y estoy aquí plantando árboles en Minecraft ¿Por qué? ¿Por qué? Alá, tengo skin de Steve No sé por qué, tengo el juego comprado Eh... ¿Por qué? Pues porque... He visto que estaba subiendo muchísimos vídeos de... De... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese juego famoso del que todos hablan? Claro, se llama... Call of Duty Call of Duty Estaba grabando un montón de cosas de Call of Duty Y voy a dormir Y decidí por fin grabar el siguiente capítulo de Minecraft Que no será muy largo Porque ya son las tantas de la noche Y es que además otra de las razones por las que lo estoy grabando ahora Es porque me ayuda a dormirme Me relaja mucho Mucha gente también me dijo Que... Ver estos capítulos de Minecraft les relaja Escucharme dulce voz Se lo ponen antes de dormir y se duermen Yo tendría pesadillas si lo hiciera Pero... Sí A mí me relaja mucho grabar Minecraft Son juegos sin tensiones Eh... Hay ovejas Las ovejas son bonitas Y los cerdos son feos Pero... Así es la vida Y... Quería aprovechar para deciros Bueno, eso ya lo he dicho mil veces Pero en este canal creo que aún no lo he comentado Recientemente Pero... Aquellos que no se hayan enterado Cuando llegue a 500 suscriptores en este canal Haré dos... Eh... Sorteos Bueno, haré un sorteo con dos premios A ver Un tío que gane el primer premio Y otro tío que gane el segundo premio Yo lo hago todo sin trampas Lo hago todo en vivo Cogeré una cámara Y grabaré todo lo que estoy haciendo Sin cortes Sin pausas Veréis que todo es completamente legal Y que no hubo ningún amaño Ni nada así Que... Todo lo veréis Todo lo veréis vosotros No habrá nada escondido Y utilizaré el programa Bueno, la web sortea2.com O algo así creo que se llama Eh... Escogeré dos premios Ah, no Veo una mina abandonada ahí Y hay antorchas de hecho Mmm... Creo que ya lo he explorado Eh... Uh... Una rabina Y sí Pondré dos premios Dos apremiados A ver cómo hago esto Voy a hacer una pala De hierro ¿Por qué no? Dos apremiados habrá El primer premio será el Portal 2 Que creo que es el premio más gordo Y el segundo premio Que en realidad tiene las mismas posibilidades Será el... El... Dos... Ambas son copias originales De juegos que... Podré pasar o bien a través de Steam A una cuenta que me indiquéis O bien a través de email Para que os quedéis una cuenta Steam Y lo solicitáis ahí A ver... Esto suena un poco alto Pero creo que es mi auriculo Así que... Como siempre suelo decir De hecho estaba grabando antes Un capítulo de Wow... Eh... Road to 90 con Diosici Para el canal antiguo Eh... Pero lamentablemente Se me acabó el espacio En el disco duro Y el programa con el que grabo Que por cierto Mucha gente me pregunta ¿Cuál es? Es el PlayCloud 3 El programa con el que grabo Si se te acaba el espacio En el disco duro Lo que hace es Corromper el archivo Lamentablemente He perdido varios archivos Que me gustaría haber conservado así Y ese es uno de ellos Pero ahí hablaba Sobre que... Aparte de que Está en vuestros intereses Invitar a vuestros amigos al canal Porque cuanto antes Seguemos a 500 Suscriptores Antes podréis tener El premio También Supongo que estaría En vuestros intereses Intentar ayudarme a mí un poco Y... Había... Había dicho todo un sermón Acerca de cómo Los likes Los favoritos Y todo eso Ayuda de verdad Y no lo digo por decir Porque... Es que... A ver... Youtube Cuando tú buscas algo Normalmente lo primero que te enseña Es el vídeo que más likes tenga Así que... Cuantos más likes me deis A los vídeos estos Más gente los verá Y cuanta más gente los vea Más likes tendré Y más favoritos Y más demás Así que es un círculo vicioso Así que si todos los que veis Le dais al botoncito de like No os moriréis por ello Para empezar Y no os cuesta nada Y a mí me sirve de mucha ayuda ¿Y para qué sirve lo de dar a favorito? Pues básicamente Si no habéis tocado nada En vuestra configuración Lo de dar a favorito Lo que hace es que El vídeo Aparece en vuestra Subbox En vuestra Subbox no Lo que digo En el feed Y todos vuestros contactos Amigos Suscriptores o demás Lo reciben ahí A menos que hayáis cambiado Las opciones de privacidad Que casi nadie lo hace Y yo por ejemplo No lo hice Y así Compartís el vídeo Con todos vuestros amigos Todos vuestros contactos Toda la gente que conocéis Básicamente Y yo creo que Uy Se me va a la derecha No, no creo eso Yo creo que Eso también ayuda mucho Bueno, no creo no Es que eso ayuda mucho Voy a hacer un cofre Mientras no estoy distraído Fuera Porque quiero conservar Toda esta madera Eh, madera que digo Tierra 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 Ahora voy a recogerla Y lo dicho Porque a mí Eso me ayuda muchísimo Porque como Bueno, no lo pude decir En el vídeo Y lamentablemente Porque se me Se me acabó el espacio En el disco duro El maldito espacio Este canal Lo he abierto Más que nada Porque el otro Lo tengo hecho mierda Por culpa de Google Gracias señores de Google Sois unos hijos De Creeper Y Seguramente Seguramente No es al 100% Pero según tengo entendido Jamás podría hacerme partner Con el otro canal Y es una auténtica pena Porque ese canal Tiene tantos vídeos subidos Tiene tanta historia Tiene casi 500 vídeos subidos Eh, 6 años de historia Desde que se creó En el 2006 Eh, vamos Es una pasada de canal Y me da mucha pena Tener que abandonarlo Pero es lo que hay Porque yo Eh, veo que Estoy haciendo esto Le dedico mucho tiempo Y aparte de no tener Toda la respuesta En cuanto a audiencia Que querría tener No puedo disponer De ciertos privilegios Que otra gente Que le dedica Mucho menos tiempo Si que dispone Y eso lo obtienen Con partner Y yo es que Simplemente nunca Podría tenerlo Con ese canal Y eso A veces frustra A veces me deprime Pero en general Lo único que hace Es desanimarme Y aunque seguiría subiendo vídeos No lo haría con tantas ganas Y se notaría en la calidad Así que Creo que si os gustan mis vídeos Están vuestros intereses También por esa razón Compartir mis vídeos Y hacerme feliz Por así decirlo Porque cuanto más feliz esté Más vídeos grabo De mayor calidad son Y más animado estoy Ahora por ejemplo Estoy relativamente animado Porque estoy pensando Que con este canal Las cosas van Peor de lo que podrían ir Mucho peor de lo que podrían ir De hecho Pero no tan mal Porque a ver Ya tengo 200 y pico Suscriptores Esto lo estoy grabando El 19 del 11 de 2012 Que por cierto Es mi aniversario con Luna Felicidades a nosotros dos Estoy muy feliz Desde que la encontré Es una chica muy buena Pero bueno Eso es un tema aparte Que podéis discutir en el foro No que va Son estas cosas privadas No os metáis en mi vida No, pero Esto lo grabo el 19 Que hoy creo que Se subirá el vídeo De Call of Duty Del menú de creación de clases No sé por qué lo hice Pero bueno Ahí está Por si a alguien le interesa Supongo que Tendrá su público Y si no Pues ahí está ¿Por qué estoy haciendo eso? Ah vale Porque quiero hacer un edificio aquí Y ahora puedo aprovechar Toda esa tierra Para terraformar un poco esto Genial Que bien lo hago todo Y lo dicho Ahora el canal Tiene unos 200 y pico Suscriptores Con apenas 50 visitas diarias Que es lo mínimo Que requiere cierta network A la que me quiera unir De partner Con esa network No tendré las mejores condiciones Obviamente Ni con esas visitas Porque son las mínimas Que admiten Es muy poco 50 visitas No es nada En el otro canal Tenía casi 500 Que tampoco era mucho Pero era Obviamente mucho más Eran 10 veces Lo que tengo aquí Espero que poco a poco Crezca Y poco a poco Vayan mejorando Las condiciones Que tenga Y tal Y puedo ofreceros Mejor Mejor contenido Un momento Voy a ciclar Este programa Por si se me acaba El espacio otra vez Ciclado está Ahora si Se me acaba El espacio Lo único que perderé Es este cachito Y no el otro Tengo que hacerlo Más a menudo Porque da una Auténtica pena Estaba grabando Más de 20 minutos Y ya estaba acabando El capítulo Y me dice Playcloud.exe Dejo de funcionar Es el único problema En realidad Que encuentro con ese programa Me va mucho mejor Porque el fraps No causa problemas De lag en el minecraft De eso de que no se actualizan Los chunks Y en general Funciona bastante mejor La calidad de vídeo Como habéis apreciado Seguramente es mucho mejor Porque es un 720p nativo En cuanto al fraps Me agravaba siempre A... ¿Cuánto era? A 500 y pico Ups caleado A 720 Con lo cual se veía Un poco borroso No molesto Pero notable Y aquí Sin embargo Todo es muy líquido En HD es de 320 Yo si los veo Que a veces los veo también Lo veo en 720 Me va genial Sin ningún problema Y... Eso El rendimiento Es mucho superior Os lo recomiendo mucho Si vais a comprar el fraps No lo compréis Comprad mejor el playcloud 3 Que encima tiene una cuarta versión Que pronto saldrá Que también tiene muy buena pinta A ver ¿Cómo voy a hacer esto? Creo que haré Un layer 2 más Y ya comenzaré a construir la cosa La cosa Los 4 fantásticos No Así que lo dicho Suena un poco a llamada auxilio Y probablemente lo sea Pero es que necesito vuestra ayuda Para obtener ese partner Para mejorar el canal Y con suerte Para empezar Empezar una nueva boca En mi vida Con suerte Porque a ver Con un partner Bueno tan pequeño Con apenas 50 visitas diarias No ganaría absolutamente nada de dinero Bueno serían céntimos Pero creo que podría acumular Con el tiempo Lo suficiente Como para abrir Un pequeño servidor De Minecraft Para todos vosotros Completamente abierto Sin ningún tipo de concurso Para entrar Ni nada así Bueno quizás Solo los que se registren En el foro Pero es que eso es gratuito Y podéis hacerlo En cualquier momento O vagos Os metéis en el foro Os registráis Os doy el IP Y tal Y os conectáis al servidor Y creo que a todos Nos encantaría Yo desde luego Estaría encantado Para poder ofrecerse Ese servicio Porque sé que todos Lo usaríais muy bien Y a todos Os encantaría Poder jugar online No solo con vuestros amigos Sino con gente Que quizás Conozcáis de mi canal Como conmigo mismo O con gente Conocida mía Como Luna O Willus O quien sea Quien sea Incluso a Uromignis O alguien se podría conectar Imagino Pero vamos Es algo que Se haría por el bien común Digo yo Y Por otra parte Podría utilizar Dinero recaudado Para comprar un micrófono mejor Porque este ya Me está fallando un poco Como lo podréis apreciar Más que por el micrófono Creo que se debe A mi tarjeta de sonido Porque en mi portátil Creo que se escuchaba Mucho mejor Y mucho más nítido Hasta que me compré Este PC Que era la hostia en todo Y la tarjeta gráfica De sonido también Pero es que no está pensada Para grabar sonido Y Creo que una externa Que yo me vi Que era bastante decente Valía unos 80 euros Eso Con 50 visitas diarias Los ganaría en un año Pero espero que Poco a poco Vaya creciendo el canal Y quizás En unos meses Me la pueda permitir Y mejorar un montón La calidad de audio Porque A mi Sinceramente Me molesta un poco La El ruido de fondo Que a veces O la distorsión De mi voz Y esas cosas Que seguramente Muchos habréis notado Pero pocos os habéis quejado Muy pocos Quejaros más Quejaros más Que quejando Quejándose se abre Uno paso en la vida Yo nunca me quejo Por otra parte Solo en los juegos Si hay un profesor Capullo en la unión O sea Yo no me quejo Pero si alguien me mata En un juego injustamente Y yo ya estoy ahí Gritando la pantalla Por otra parte Esas quejas No sirven de nada Así que no toméis Ejemplo de mí Y del niño loco alemán Que es mi hermano Aunque yo no soy alemán Es mi hermano perdido Que nos separaron al nacer Y Si por cierto También es mi gemelo Aunque no se parezca En nada a mí físicamente Pero Pero eso Hoy me pasó una cosa curiosa Me metí en Facebook Para hablar con un par de personas Y me encontré Con que Un usuario José Vidal Algo No me acuerdo Lo siento de tu nombre Si quieres comentarlo Por los comentarios Así la gente te reconoce Y te da el mérito El caso es que Ese usuario Me había dejado Una imagen Una caricatura mía Que hizo en mayo Me la envió en mayo Y yo la recibí hoy Después de 6 meses Me dio una auténtica pena Porque la imagen Me encantó Es una currada brutal Y yo No lo vi hasta hoy en día Y lo siento muchísimo La imagen Me encantó mucho Creo que la voy a postar En el foro Un día de estos Así que si queréis Dadle al link de abajo Y lo veréis Pero Es una imagen Muy guay Muy currada Y me encantó Le ofrecí un puesto En el staff del foro Para ayudarme A hacer diseños De distintos personajes Que pronto veréis Wink wink Ya veréis de que hablo Y bueno En general El diseño del foro Y demás cosas Que creo que Podría mejorar Mejorar ¿Qué digo? Mejorar Porque yo soy malísimo En esto del diseño gráfico Y siempre requería La ayuda externa De gente Se nota en el foro Mucha gente se queja de eso Pero bueno Os jodéis No Bueno No tengo mucho más Que decir en este capítulo Lea más que nada Para agradeceros El apoyo que ya tengo Y pediros Más aún Si podéis hacerlo Que tampoco cuesta mucho Simplemente darle like Y favorito Y pasarlo a todos Vuestros conocidos Simplemente Cogeis el enlace De algún vídeo De mi canal Le dais control C Os vais al 20 Facebook Twitter O lo que sea Y lo posteáis Y decís Este canal es el mejor del mundo Wildrex es una mierda Comparado con este tío No No digáis eso Decir que Simplemente es un canal De gameplays De tal juego Que os ha gustado Tal vídeo O lo que sea Y a ver si alguien se mete Y vamos aumentando Esta comunidad Porque la idea es eso Montar una comunidad sólida Y poco a poco Lo vamos consiguiendo Con el foro Es una lástima Que ni siquiera La décima parte de vosotros Se conecta al foro Somos como 20 usuarios activos Que bueno Ya es más de lo que teníamos antes Pero Es una lástima Si fuéramos todos Mis suscriptores Usuarios activos del foro Ya seríamos una comunidad Bastante grande Y con bastante peso Podríamos hacer incluso alguna Quizás alguna convención O algo Y la verdad es que Eso sería mi sueño Eso sería mi sueño Hecho realidad Pero bueno No quiero dilatar más esto Hablaré de los temas De la comunidad Y demás En vídeos futuros Mientras tanto Pasaros por el foro Está en la descripción Creo que haré algún otro vídeo Promocional Y de tutorial De cómo registraros Y demás De cómo usarlo Pero no es muy difícil En cualquier caso Podéis preguntar a la gente De ahí Son muy majos Y estarán dispuestos A contestar cualquier duda Y yo personalmente Os invito a uniros A la familia Podréis contactar conmigo Y con los demás usuarios De este canal Podréis hacer nuevos amigos Y conocer nueva gente Y para mí Eso es lo más emocionante De YouTube Mientras tanto Espero que os haya gustado El ting del fondo Desde el chat Otra vez Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Arcoiris imaginario Hasta la próxima